Imer estima que este proyecto está en el entorno de los 500 millones de dólares y que generará más puestos de trabajo que la papelera Montes del Plata. Se trata de un club de campo con chacras para producción de olivos y viñas a instalarse en Punta Gorda, entre Nuevo Palmira y Carmelo. Hay un inversor argentino que está viviendo en Uruguay, se radicó él y el hermano. Ellos tienen establecimientos en Punta Gorda, tienen casas, están construyendo un hotel. Y invierten ahí más de 300 millones de dólares en un proyecto, eso es un club de campo, un hotel y cada chacra, cada chacrita tiene viñedos y olivos. Simmer también planteó al presidente Mujica una posible solución para la textilagolanda de Juan Lacaze que necesita una reestructura para seguir funcionando. Y entre otras, bueno, buscar nuevos mercados, nuevos nichos de mercado y también nuevos productos, ¿no? Entrar en el rubro vestimenta, lograr que Abolán pueda realizar un informe para el ejército, para el Ministerio del Interior, para ACE, para distintas entidades y que eso sea una reconversión lenta.